Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traemos Dragon Rush The Card Game Un jueguecito que decimos que es de 2 a 6 jugadores de 8 años en adelante y de 30 a 60 minutos El juego nos viene en español, en inglés, en alemán y en francés Es un jueguecito muy sencillo de cartas, el cual digamos combina pues mayorías con un poquito de póker Un poquito bastante, tenemos diferentes maneras, diferentes juegos en uno mismo, ahora veremos Vamos a ver la preparación de la partida y cómo se juega Vamos a ver la preparación de la partida, que es lo que veis aquí, es muy sencillo Lo primero que vamos a hacer será poner en el centro de la mesa la carta de los diferentes modos de juego Después pondremos al alcance de todos los jugadores todas lo que serían las coronas Tenemos coronas de plata y coronas de oro Las coronas de plata valdrán 1 punto de victoria y las coronas de oro valdrán 2 puntos de victoria Barajaremos todas las cartas y las pondremos al alcance de los jugadores Repartiremos 5 cartas a cada jugador, que será su mano inicial Después colocaremos la carta de indicador de coronas Por ejemplo, si jugamos una partida al que llegue antes a 20 coronas Pues conforme vamos ganando coronas en las apuestas, las vamos canjeando por esto de aquí Por ejemplo, canjearemos 2 doradas y una de estas por 5 puntos El que antes llegue a la meta que nos hayamos puesto, 30-25-20, será el ganador de la partida Por último ya repartiremos la carta de la fortuna al jugador de menos edad, al más joven Será el jugador inicial Y ya estamos preparados para jugar una partida Dragon Rush de Card Game Bueno, Dragon Rush consta de una serie de fases La primera fase sería la de repartir 5 cartas a cada jugador, que ya lo tenemos Después jugaríamos una fase que se llama fase de captura Después de la fase de captura, jugaríamos una fase de desafío Y por último ya resolveríamos el desafío Y otorgaríamos a los ganadores las diferentes coronas Una vez terminada esa cuarta fase, pasaremos a una quinta fase Que sería la de fin de ronda En la cual pasaríamos la carta de la fortuna al jugador de nuestra izquierda El cual empezará en el siguiente juego En la fase de captura, al jugador que le toque En este caso empieza el jugador inicial Tiene dos opciones Si decir Rush, en el cual cambiará Tantas cartas como quiera de la mano Por cartas del mazo Y esto traerá unas consecuencias que ahora veremos Imaginemos que se cambia dos cartas Las sustituye por otras dos Y esa sería su fase de captura Ahora veremos que consecuencias pueda tener las diferentes cartas Cuando las descartamos Así estaremos jugando la fase de captura Hasta que todos los jugadores la hagan tres veces O alguien decida romper el juego Como se dice Alguien diga Dragon Rush Si alguien dice Dragon Rush Automáticamente ya nadie más puede cambiar cartas Y empezamos la fase de desafío Vale, vamos a ver como es la fase de captura Realmente en tu turno En la fase de captura Tú como hemos dicho Puedes decir si decir Rush Por lo tanto sigues en fase de captura O dices Dragon Rush Quiere decir que termina y empieza el desafío Si decides seguir en fase de captura Tú en tu fase de captura Puedes coger el número de cartas que tú quieras Y cambiarlo por nuevas Esto es como en el Poker Por ejemplo yo con estas dos monedas Me las quiero cambiar Y me quiero quedar con esta Ya veréis por qué Voy a cambiar estas dos Estas dos cartas Pues por lo tanto Cojo dos cartas para cambiar Siempre se dejan ocultas todas Menos la última La que nosotros queramos Siempre se muestra una Que es la última Ya veremos Porque hay cartas que tienen efecto Cuando se descartan Pero siempre se muestra la última No hemos descartado dos Y hemos mostrado solo esta última Vale, pues como nos hemos descartado dos Cogeremos dos Y ya le tocará al siguiente jugador Y así iremos jugando la fase De captura Hasta que se juegue tres veces cada jugador O alguien la rompa diciendo Dragon Rush Ahora vamos a ver Qué habilidades hay Porque por ejemplo Tenemos las cartas de huevo de dragón Y las cartas de escombro Estas serían las cartas de escombro Y las cartas de huevo de dragón Las vamos a dejar aquí aparte de momento Tenemos las cartas de escombro Que son el azufre La ceniza Y la roca Estas cartas ¿Qué pasa? Que cuando las descartamos Si queda Esta carta Una de estas cartas Encima La visible Tendrán un efecto Por ejemplo Si descartamos Cualquier número de cartas Por ejemplo Vamos a descartar Tenemos Esta no la tenemos Y tenemos esta cinco Y descartamos tres Por ejemplo Y dejamos La roca Visible Si la carta que queda visible Es una roca En el siguiente turno No se podrá declarar Dragon Rush Aunque lleven una buena mano Si lo que se descarta Por ejemplo Es el azufre Lo que obligas Es que el siguiente jugador No pueda descartarse Del número que quiera de cartas Sino que solo se podrá descartar De una única carta Ya veis que estas cartas Que son las conocidas Como escombro Tienen un efecto Cuando las descartas Y la última La que queda boca arriba Es la que se ve Y se cumplirá el efecto Si por lo contrario Es un huevo de dragón Podemos elegir Entre dos efectos Uno sería Coger una carta adicional Es decir Si hemos descartado eso Y hemos descartado Tres cartas Cogeremos Hasta cuatro cartas ¿Por qué? Porque teníamos que coger tres Porque hemos descartado Tres Nos faltan tres Pero como es un huevo de dragón Hemos elegido Coger una carta adicional Pues cogemos una más Como ahora tenemos Una carta de más De lo que tenemos La que queramos Tendremos que descartarla Por ejemplo Pues la moneda Descartaremos la moneda Y ese es un efecto Del huevo de dragón Luego podemos elegir Entre otro efecto Y es que En vez de coger Esa carta adicional Lo que haremos será A otro jugador Si nosotros mirarlo Le quitaremos Dos cartas Aleatorias Y se las descartaremos Y se las descartaremos El jugador automáticamente Tendrá que coger Dos cartas Ya veis Esta es la mecánica Del juego La mecánica De la primera fase Digamos La fase De captura Estaremos Cambiando cartas Hasta hacerlo Tres veces O hasta que alguien Declare Dragon Rush Y luego Siempre descartaremos Las cartas Todas juntas Y solo se verá La última La que nosotros queramos Si esa carta Es de escombro Es decir Si es ceniza Si es azufre O si es En roca Tendrá un efecto Y si es un huevo Puede tener Dos posibles efectos A elegir Entre uno de ellos Entre dos posibles efectos O coger una carta adicional O robar dos cartas Y descartárselas Al jugador Que nosotros queramos Así estaremos jugando Hasta que alguien Declare Dragon Rush En el momento Que se declare Dragon Rush Pasaremos A jugar El desafío Vamos a empezar Ahora en la fase De desafío En la fase De desafío Iremos por orden Primero las gemas Después las monedas Energía Y combo En resumidas cuentas Primero empezaremos Por las gemas E iremos apostando Coronas Las coronas Están en una Reserva común Evidentemente Cuando creamos Que vamos a ganar Pues vamos a apostar Más coronas Porque nos las queremos Llevar todas Pero tampoco queremos Que los demás Se las lleve Si vemos que el jugador Va muy fuerte No apostaremos Coronas Pasaremos Etc En las gemas Cuando se resuelva Será el que más gemas Tenga Independientemente Del color de la gema Entonces ganará Lo apostado En monedas Igual que las gemas El que más monedas Tenga Independientemente Si se son De oro O de plata En la energía Pues igual El que más energía Tenga Sumaremos Toda la energía A cada jugador Y el que más energía Tenga Se ganará la apuesta Y en los combos Es como el póker Ganará El que tenga La mano más alta Es decir Tenemos Manos de parejas Aquí si tiene que ver El color de las gemas Esto sería una pareja De gemas blancas Aquí Un trío De gemas azules Luego también tenemos El famoso full Que es Un trío de gemas iguales Tres gemas iguales Y una pareja De gemas iguales Luego tenemos Lo que se llama El dragón Que sería el póker Que todos conocemos Y luego tenemos Lo que se llama El weaver Que serían las cinco Iguales Aquí no hay escaleras Pues como el póker La pareja Gana a nada El trío Gana a la pareja El full Ganará al trío El póker O en este caso El dragón Ganará al full Y el weir Ganará al póker Y a todo lo demás Evidentemente Como esta Gana a todo lo demás Por debajo Etcétera Una cosa que no he dicho Es que también tenemos Las dobles parejas Que sería una cosa Pues sería Quitando esta Esto sería Unas dobles parejas Que evidentemente Ganan a la pareja Pero no ganan al trío Y esto sería Como el póker Eso es en resumidas cuentas Entonces ¿Cómo es el turno? Empezará el jugador De la fortuna Que tenga la carta de la fortuna Será el jugador inicial Y empezará por las gemas Vale Pues vemos que por ejemplo De gemas Solo tiene una Tampoco le conviene Mucho apostar Por ejemplo Pues a lo mejor Tampoco es una tontería Hacer un farol Entonces decide pasar Entonces le toca Al otro jugador Es un juego Para dos jugadores Este jugador También tiene Por ejemplo Una gema Pero decide Ir de farol Entonces cogerá Una corona Y la va a apostar Entonces ahora El otro jugador El siguiente jugador Hay una apuesta Le han subido Por lo tanto Puede decir Si subir la apuesta O pasar Imaginemos que decide Subir la apuesta Pues ahora le toca Al otro jugador Otra vez Y decide verla O subir la apuesta Ahora mismo decide Verla Por lo tanto Se queda Como está Este ya no puede subir Pasaríamos Al siguiente modo De juego En el momento Clave Cuando se resuelva El que gane El que gane Se llevará Lo que hay aquí Más una Pero imaginemos Que en vez de Subir la apuesta Este jugador Este ha apostado Esto Y este decide Que sus cartas No son buenas Y decide pasar Como decide pasar Esta automáticamente Ya se la lleva El otro jugador Si pasas Te la llevas Puedes ver Puedes pasar O puedes subir Son las tres opciones Ahora nos vamos Al de las monedas Pues ahora Empieza Otra vez El jugador De la fortuna Tiene dos monedas Decide arriesgar Va a apostar Dos Una moneda de oro El otro jugador Tiene una moneda Lo ve difícil Lo ve difícil Puede ir el otro De farol No lo sabe Pero no se la va a jugar Por lo tanto Decide pasar Por lo tanto Esta moneda de oro Se viene al jugador Que la apostó Si decide verlo Esta moneda de oro Esta moneda de oro Se quedará aquí Imaginemos que ha decidido verlo Se queda aquí Para que veáis Todas las cuestiones Ahora nos vamos Al modo de energía El modo de energía Es la suma de la energía Quien más tenga Como podéis ver Los escombros En este caso La ceniza La azufre O la roca Que aquí tenemos roca también No funcionan En el desafío Es decir En la energía No funcionan En las monedas Tampoco Y en las gemas Tampoco Y los combos Tampoco No valen para nada Las cartas de escombro En esta fase No valen para nada O sea que Ojo Hay que cambiarlas Porque son Una full ¿Vale? Entonces Como podéis ver No valen Luego tenemos El rollo De los huevos de dragón Que aquí tenemos uno Que solo valdrá Para la fase de energía Ni para los combos Ni para las gemas Ni para las monedas También hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Pues este tiene de energía Tiene Tiene 0, 0, 2, 3 Y una 4 de energía Y con 4 de energía Pues decide Que parece Energía bajita Pero bueno Decide apostar uno Una energía A que se lo va a llevar Este cuenta su energía Y ve que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Tiene mucha energía Por lo tanto Va a subir Una de oro Ahora Este Puede decidir otra vez Si subir O verla Si decide que subir Este podrá volver a subir O verla O pasar Si decide pasar Automáticamente Todo esto Se lo lleva a este jugador Y si decide verlo Pues veremos a ver Quien gana Ahora en este caso Decide verlo Por lo tanto Ya nos vamos Al rollo del combo El póker de toda la vida Pues este En póker Tiene Una pareja de monedas Una roja Que no hace nada Y estas Que no valen Para nada Por lo tanto Tiene una pareja Este No tiene nada En absoluto No tiene nada Por lo tanto Este que es el jugador inicial Decide apostar Y decide apostar Que una pareja Se va a apostar Con una monedita De plata Este podría tirarse El farol Para intentar Que el otro pasara Pero No se la va a jugar Por lo tanto Va a pasar Ni la va a ver Va a pasar Como pasa Esta moneda Se la lleva El otro jugador Ya hemos terminado Todos los modos de juego Ahora lo que vamos a hacer Será ir viendo Quien gana en cada cosa En gemas Como no hay nada apostado Ya se la llevó Pasamos Si hubiera que ver En gemas Pues veríamos Quien tiene más gemas En este caso Este tiene una Y este tiene una Habría un empate Por lo tanto Desempataría El jugador Con la carta De la fortuna Entonces El que más gemas Tenga Se llevará Lo que hay aquí Más uno En este caso Como nadie ha apostado Pues no hay nada Bueno O habían apostado Pero se lo habían pasado Y se lo había llevado Este jugador Ahora nos vamos Al tema de las monedas Han apostado dos de oro Y el otro lo ha visto Por lo tanto ¿Cuántas monedas tiene este? Tiene dos monedas Y este tiene una Por lo tanto Gana este Por lo tanto Como se ha visto Se llevará esta moneda Y una adicional De plata Ahí está Y ahora Nos vamos a la energía Y contamos los jugadores La energía En este caso Hemos dicho Que este tenía cuatro Y este tenía ocho Por lo tanto Gana este Por lo tanto Se lleva todo esto Y además Se lleva una moneda más De plata Por último El combo El combo no tiene nada No se juega Por lo tanto Ya hemos terminado La ronda Si hubiéramos jugado El combo Pues miraríamos Quien gana Como sabemos Pues la pareja Ganará Si empatan en pareja Lo resuelve El jugador de la fortuna Porque temáticamente Es el que tiene la fortuna Si no A las dobles parejas O sea A la pareja Le ganan las dobles parejas A las dobles parejas Le gana el trío Al trío Le gana El full Al full El dragón Que es el póker De toda la vida Y al póker Le gana El weber Que es el repóker De toda la vida Las cinco iguales Y ya está Hemos hecho la repartición De puntos Ahora Pasaría al jugador inicial Al otro jugador O al jugador De su izquierda Y empezaríamos Una nueva ronda Ahora eso sí Contabilizaríamos puntos Antes de nada Este jugador Tiene cuatro puntos Por lo tanto Se queda con estos cuatro puntos Porque no puede subir a cinco Pero este jugador Tiene Cinco puntos justos Pues se quitará Estos puntos Los devolverá Al inicio Y subirá Cinco puntitos Este jugador Es el jugador rojo Pues subirá Cinco puntos Y así iremos jugando Hasta conseguir la meta Que nos hemos propuesto O veinte O diez O quince O veinticinco O treinta puntos El jugador Que antes llegue a la meta Será el ganador De la partida Y nada más Esto es Dragon Rush Pero ojo Es el modo clásico Luego el juego además Tiene el modo Cuenta atrás Y el modo En parejas Hay que tener en cuenta Que tiene un total De tres modos de juego Como podéis ver Es un juego muy sencillito Puede jugar todo el mundo Es el típico juego Que digo yo Que es el juego Digamos de descanso De relleno Estás cansado De un euro duro Acabas de terminar De una mera y tras Un montón de tiempo Pues es el típico jueguecito Para pegarte Una risa Y jugar Y no es nada complicado Todo el mundo puede jugar Es muy fácil que vea mesa Muy rápido de jugar Como podéis ver También depende De los números De la meta Que te pongas Pero como podéis observar Es un jueguecito Muy sencillo Luego también es un juego Muy divertido Evidentemente Escala muy bien A2 funciona Muy bien Y el juego realmente No es caro Es barato Y sirve para lo que Para lo que digo Es un juego muy divertido La verdad es que a mi Me ha sorprendido Gratamente Nada más Ya veis que es un juego Muy sencillito Es muy fácil Que vea mesa Y poquito más La verdad Si no lo conocíais Pues ya lo conocéis Espero os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Y recuerda Si te ha gustado El vídeo Suscríbete al canal Y dale a like Si quieres saber más Sobre el canal O los próximos vídeos Que suba Sígueme en mis redes sociales Twitter Facebook E Instagram Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Muerte y obstrucción